Reciban un cordial saludo de la maestra Claudia Chávez López, la Secretaría de Turismo, y agradecer a los medios que nos ayudan a difundir. Un gusto que estés aquí, bienvenido a Michoacán. Y bueno, de manera muy breve, nada más, pues invitarlos a que conozcan. De otros jugadores, pero la razón que estamos haciendo la Liga Calmex no es para crear talento, obviamente es la, con actividades para que se alejen los niños de los vicios hoy en día que afectan mucho nuestro país. También el Secretario de Turismo, David, por las partes de la República, entonces para que se puedan dar este abrazo y tradición de Morelia y Michoacán. Jugadores como Jorge Gutiérrez, que desgraciadamente fue cortado por los Brooklyn Nets hace unos días, pero también fue uno el jugador. No, yo estaba allá y de repente hice. ¿Te vi un bolso? Sí.